Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Jugamos al Chontico Millonario, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Seis. La segunda balota es la número... Tres. Continuamos con la tercera balota, es la número... Siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Repite, siete. Sesenta y tres, setenta y siete es el Chontico Millonario para hoy sábado 24 de febrero del año 2024. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.